Hola, muy buenas chicos y chicos, bienvenidos a Street Workout Interviews. Hoy tenemos a Toni Gaste. Muy buenas, Toni Gaste. ¿Qué tal, Misa? Vamos a hacerle unas pequeñas preguntitas para esa gente que se pregunta sobre nuestros atletas, los que vienen hoy a competir aquí al Legaleo, donde os esperamos mañana. A todos y a todas. Bueno, Toni, vamos a empezar con la primera preguntita. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiera empezar a la calistenia y no sabe? Que entre más rápido empiece, más rápido se va a adaptar al sistema de entrenamiento, sea principiante, intermedio o avanzado. O sea, tú decides si es algún día o día uno, así de fácil. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo gestionas el estrés antes de las competiciones? Creo que el estrés viene más en la preparación, porque te exige sacar muchas cosas que estás planeando para la misma competencia. Pero ya a la hora de la competencia, tengo dos reglas que es en mi mente, no queda hora de pensar, solo queda hora de actuar y nada más que eso. O sea, el outcome que sea, solamente es lo que sabes hacer, las competencias se ganan en el entreno, así que aquí nada más se viene a recoger la copa o a mejorar para el próximo año. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues vamos con la tercera. Dime un error en tu carrera que hayas cometido y qué harías si pudieras cambiarlo, solventarlo. Pues empezar tarde, para mí, empezar los 15 años, a mí es un poco tarde. Ahorita ya hay atletas que he visto que están empezando a los 10 o 11 años, ojalá haber empezado en ese tiempo para poder tener más experiencia tanto en modo competitivo como en modo skills. Y vamos, nos quedan dos más. Dime el momento más feliz de tu carrera. Cuando tuve la oportunidad de batallar contra Eric y Roger, que son mis mayores inspiraciones en el deporte de Ken Nishé, y mis dos campeonatos mundiales. Y ahora dime el momento más feliz de tu carrera. De mi carrera, pues, yo siento que es el poder llegar a más gente, llegar a niños, el impulsar a nuevas generaciones a que empiecen en este deporte, que cambien su vida, que vean que no solamente, digo que está bien escoger cualquier deporte, pero que vean lo bonito de la calistenia, que es comunidad, que es este control de tu cuerpo, y que es una belleza de calistenia, perdón, es una belleza de disciplina que la verdad todo el mundo debería de probar. Pues ya vamos con la última, que esta es muy simple, es ¿dónde deberías dentro de 5 años? Eh, con un chingo de dinero. No, primero Dios, pues, este, viviendo bien, me veo apoyando la calistenia dentro de 5 años, tanto impulsando a las nuevas generaciones, como si era el deporte de algo de lo que se pueda vivir, y pues nada, es este, mi objetivo, de que la calistenia se haga reconocida a nivel mundial. Ole, ole, pues, muchas gracias, Toni. Estas son las entrevistas con los atletas de las Street Workout Ultimate Ballets, espero que os estén gustando, y nos vemos con otro atleta. ¡Gracias!